saludos chicos cómo están continuando con esta serie de vídeos tutoriales y hoy le mostraremos cómo organizar el aspecto de las publicaciones aquí estamos en el módulo inglés norteamericano 2 vamos a darle en la parte de darle clic en la parte superior derecha y nos dice cambiar aspecto en cambiar aspecto tenemos cinco módulos cinco vistas diferentes vamos a utilizar grila que es que nos organiza en cuadros nuestro contenido para mayor visualización título nos lo pone un poquito más grande vamos a poner el otro lista no lo pone como los podcasts también pueden cambiar el estilo de los podcasts lista de tarjetas y también revista de tarjeta que ese es el que tenemos le recomendamos nuestra recomendación de los aspectos es el que a usted le guste este le da una visión una visión más general de los contenidos si usted quiere buscar una lección lo busca y automáticamente le va a aparecer si hay muchas lecciones y usted quiere buscar una lección en particular aquí usted lo puede buscar dentro de la aplicación móvil eso es todo por el aspecto puede dejarnos los comentarios debajo que te gustaría que te mostremos bye bye